Luego de una reunión realizada entre integrantes de 11 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de Sonora y los representantes de la Mesa de Coordinación para la Paz y Seguridad del Estado, se acordó establecer protocolos y lineamientos para que las actividades se lleven a cabo de forma segura. Esto luego que una de las integrantes del Grupo Guerreras Buscadoras de Sonora, Aranza Ramos, fuera asesinada a balazos adentro de su casa en la comunidad de Ortiz del municipio de Guaymas el pasado 15 de julio. La vocería de la Fiscalía General de Justicia del Estado detalló que los acuerdos son que los colectivos deberán enviar oficios de solicitud de apoyo para una búsqueda, los cuales se atenderán en un lapso de tres a cinco días para hacer un análisis y programación del personal que las acompañará. Que las denuncias de amenazas u otros delitos que sean víctimas se presentarán ante la Fiscalía y no únicamente en redes sociales o medios de comunicación. De igual forma, se programarán reuniones operativas con los colectivos que consideren que existe algún nivel de riesgo y así brindarles seguridad. También que los colectivos entreguen sus oficios directamente a la Dirección General de Homicidios y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía. Además, no deberán tomar fotografías de los hallazgos para preservar así las investigaciones correspondientes. Por parte de los colectivos solicitaron que se informe por un solo conducto los resultados de los procesos de identificación humana. Por su parte, el Instituto de la Mujer dará atención psicológica a las familias de las víctimas, víctimas colaterales y colectivos y la Secretaría de Seguridad puso a disposición todas las herramientas y aplicaciones del C5I y dará capacitaciones en seguridad, prevención y derechos humanos. Fuerza Informativa Azteca